Domingo 13 de noviembre, todos los caminos conducen al Poli Educativo Loyola desde las 7.30 de la mañana. Jamar 2022, jóvenes unidos por amor. Con la participación de Propiedad de Cristo, Alba Pantaleón, de Fe, Eduard Muñoz, Carolina Amparo, Swing de Fe, Proyecto 67, Fuente de Gracia, Militantes del Señor, Remé García, nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Costa y muchas sorpresas más. El domingo 13 de noviembre, ven y vive la experiencia Jamar, jóvenes unidos por amor. Invitan Pastoral Vocacional, LP Producciones y Multimedios Vida. Gracias por ver el video.